El que se vive ya en las afueras del estadio olímpico metropolitano previo al partido de la selección contra Canadá Landita, ¿cuánto gana la selección hoy? Ganamos 2-0 Vamos a ver, ¿y por acá cuánto gana la selección? 2-0, ganamos 2-0 Bueno, aquí los ánimos están a todo vapor y esperando que gane la selección y siempre HCH